¿Qué es la lucha de peso ligero? El internacional entre México y Argentina. Vamos a invitar primeramente a la esquina roja de León, Guanajuato, a Yair, el Cácero. ¡Va a la tierra! Lo recibimos con ese fuerte aplauso directamente de León, Guanajuato. Kaisel, Valguier, la división de peso ligero por el campeonato. Vengan con Silvia. Vamos con el Consejo Mundial de González. Vengan con el director Rodolfo Rosales, que va a ser testigo del pesaje oficial. Así que todas las cámaras atentas, señoras y señores, estamos ya en el evento principal del día de mañana, que presenta producciones deportivas, FinCenter y Tactical Finters. A través de Estrella TV y Combate Space, listo para subir el cáncer. Fernan, tierra, con la bandera de México bien puesta atrás para apoyar. ¡Sesenta, setecientos! ¡Sesenta con setecientos en el límite! ¡Aplausos! Él viene de Adelga María, Córdoba, provincia de Argentina. El heredero, ahí en la bandera de Argentina, puesta atrás. ¡Cincuenta y nueve con novecientos! Para el argentino Clavero. ¡El heredero Clavero! Bueno, pues, vaya, vaya, las emociones, puestas. ¡Sesenta, novecientos! ¡Sesenta, novecientos! ¡Sesenta, novecientos! ¡Sesenta, con novecientos! ¡Sesenta, novecientos! ¡Dale! ¡Vamos a pedir a los dos listos con el atuendo oficial en esta pelea internacional entre México y Argentina! Y del comisionado Amás Cruz en de esquinas para que estén listos para la foto oficial representando a Argentina. Javier José, el heredero Clavero. Y de León, Guanajuato, México, Yair Gáezer, Val Tierra. En esta pelea que vas a ver con un compact space. ¡Listos el cinturón ahí lo tienen al centro por el título FECARBUT Silver del Consejo Mundial de Luxeo! ¡El aplauso, por favor! ¡Gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Y les recordamos el día de mañana! ¡Por Comfort Space y Estrella TV! ¡El peso vuelte! ¡Vamos a ver qué peso no refleja! ¿Cuál es el peso, comisionado? ¡Sesenta y siete! ¡Sesenta y siete con cien! ¡Sesenta y siete cien! ¡Parte la Ciudad de México, Alexis de la Cruz! ¡Peso oficial! ¡Sesenta y siete! ¡Jorge Ibarra Rodríguez! ¡Sesenta y siete con setecientos! ¡Vamos a ver un fuerte aplauso, por favor! ¡Vamos a pedir a continuación, los dos peleadores se pasan al frente de la báscula! ¡Si son tan amables, en la parte de atrás, por favor, de la báscula! ¡Para que nos regalen unas fotos para nuestros amigos medios de comunicación! ¡Ahí los tienen! ¡Vamos a ver una guardia hacia el frente de los medios de comunicación, la cual agradecemos a todos ustedes! ¡Si son tan amables, ahora, frente a frente, por favor! ¡Frente a frente, los dos con una guardia, si puede, para retadoras que presentan estos dos boxeadores! ¡El día de mañana, los tenemos en la división de peso y vuelta! ¡Vamos a ver un fuerte aplauso, por favor! ¡Vamos a ver cuándo nos refleja en la báscula! ¡Cincuenta y tres, doscientos! ¡Cincuenta y tres, con doscientos! ¡Muy bien! ¡En el peso, ahora vamos a pedir, por favor, nos acompañe su rival, Roberto Rodríguez Chalte! ¡De la Ciudad de México! ¡Cincuenta y tres, trescientos! ¡Cincuenta y tres, con trescientos! ¡Roberto Rodríguez, ahí con la guardia, bien puesta, listas las cámaras! ¡Cincuenta y cuatro, novecientos! ¡Cincuenta y cuatro, con novecientos! ¡Fernando Jojo, Chichilla! ¡Es el turno para Javier Malaquías Rodríguez! ¡Vamos a ver cuánto nos refleja en la báscula, Javier Malaquías! ¡Cincuenta y cuatro, doscientos! ¡Cincuenta y cuatro, con doscientos! ¡Cincuenta y cuatro, doscientos! ¡Cincuenta y cuatro, con sietecientos! ¡Cincuenta y cuatro, con sietecientos! ¡Cincuenta y cuatro, con sietecientos! ¡Vamos a pedir ahora, por favor, suba a la báscula, Edwin Antonio Gutiérrez! ¡De la Ciudad de México! ¡Listo para subir a la báscula! ¡Vamos a ver qué peso nos refleja Edwin Antonio Gutiérrez! ¡Van a la división de pesos! ¡Súper, prueba, pelea, pactada, a cuatro episodios! ¡Vamos a ver qué peso nos refleja Edwin Antonio Gutiérrez! 46,900 46,900 al final del chiquito Aro 46,900 el cambio de nombre se van los dos Ernesto Salcedo contra Arturo de la Ciudad de México vamos a ver cuánto refleja en la romana en la decisión de peso, Super Gallo 55,300 55,300 listo ya para subir Arturo y van el famoso Bambam Hernández ya listo para subir a la báscula el comisionado en turno le invita a subir a la romana vamos a ver cuánto nos refleja Iván el Bambam Hernández 56,000 cerrados 56,000 cerrados hola les saluda Linsy Casinelli y si te gusta el boxeo como a mí no dudes en suscribirte darle like o comentar a esta página boxeo de knockout para la mejor información del mundo del pugilismo ya sabes ahí te esperamos ¿is lo que te gustaющisa? ¿is lo que leika? es lo que leika el topo